Y quienes también están esperando con mucha expectativa el mes de febrero son quienes viven del turismo. Dicen que enero no fue tan bueno, están preocupados especialmente en el sector de El Quisco porque han visto menos afluencia de turistas. Los dueños de las cabañas dicen que tienen más de un 50% disponibles y los dueños de restaurantes creen que las personas están prefiriendo comer en sus hospedajes y no ir a locales. Patricia y Eros hacen todo lo posible por captar huéspedes en la calle principal de El Quisco. Hace tiempo no lo hacían y es que otros veranos a estas alturas del mes las cabañas para las que trabajan, las de Don Armando, estaban copadas. Malo, malo, no hay público, no llega nadie. Este año ha bajado como un 60%. Hay muchas cabañas que están disponibles todavía y se está llenando solamente los fines de semana. Por eso hay que hacer todos los esfuerzos y cada vez que llega un bus al terminal Patricia y Eros cambian la estrategia para ver si algo de suerte tienen. Buscan arriendo, arriendo para cárcel. Buscan arriendo. ¿Cómo les fue? Lento, lento. La economía, no hay plata, la gente lo llega, ustedes pueden ver, el terminal está pelado. De cabañas disponibles, ¿cuántas tiene ocupadas? Tengo, como soy ocupada, tengo como 15 desocupadas. Pero Patricia y Eros no se rinden, siguen intentándolo hasta que al fin logran el primer huésped del día. ¿Cuántos días piensan quedarse en el Quisco? Hasta el domingo. ¿Y cuánto les dejaron las cabañas? 35. ¿Y está relativamente bien para lo que está acá? Sí, está bien, sí. Porque hemos puesto en otro lado igual está más caro. ¿Cuánto más? 50, 55. ¿Qué es lo que más se gasta en las vacaciones? Para comer, yo creo más. ¿Van a ir como más a restaurantes? ¿Van a preferir almorzar en la casa? Yo creo que ambas. Según cómo vamos a ir con la platita. ¿Y ahora qué van a hacer? Salir a comer afuera. ¿Al restaurante? Sí, porque no tengo ni un ánimo de cocinar. Nos acompañamos en la búsqueda de ese almuerzo. La idea es bajar pronto a la playa, así que el restaurante quedará para otra ocasión. Mucho mejor ahora es la comida al paso. ¿Cuánto es lo que tú estarías dispuesta a pagar por un almuerzo, por ejemplo? Unos 12.000 pesos. Más que eso ya sería como muy caro. Claro, yo creo que vamos a probar primero. O si no, tendría que ser así. Por estos días nomás. Ah, como comida al paso de repente. Claro. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto les salió? 2.500. En el local de completos y churrascos que eligieron Luciano y Yanina no han querido subir los precios desde el verano pasado. Ha sido un enero difícil y temen que al hacerlo la situación se complique aún más. Hemos conversado con los locatarios y ha bajado bastante la intensidad de los consumidores de veranos anteriores. Prácticamente la gente trae todo de Santiago y cocinan mucho en casa, ya no salen a comer afuera. Entonces somos como la última opción nosotros cuando llegan, cuando se van. Como Yanina y Luciano, que ya se van a la playa, nosotros también. La familia Millau no almorzó, prefirieron bajar a la playa y como no había ánimo de cocinar esta vez, se las arreglaron con estas pizzas. Nos almorzamos así que nos tiramos con las... Se levantaron tardecitos, desayunaron tarde. Todos. Sí, ya. ¿Han ido al restaurante o no han ido? No, no da para restaurar. Traímos cositas de allá. ¿De Santiago? De Santiago, de Santiago, de Arroz y todo eso, lo abastecimos. ¿Cómo somos tres familias? Somos buenos cocineros. Somos buenos cocineros. Ah, muy bien. ¿Y se turnan con la cocina? Sí. ¿Quién cocina? Entre las tres. El hijo y cuatro. El hijo, ellos hicieron asado ayer. Metros más allá nos encontramos con otra familia. Son cuatro adultos y escuche bien, doce niños. Hubieron días que se cocinó en la cabaña, otro día se comía por acá abajo y así íbamos improvisando en realidad. En un restaurante ya estaría, pero así. Sí, 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 sí. Por lo bajo yo creo que 50 mil pesos por familia, por familia. Ya nos íbamos, pero una familia nos llamó la atención por su motivación y tamaño. Somos la familia Grandón. Somos la familia Grandón. ¿Está veraneando con quién? Con toda mi familia. Mi hija, mi sobrino. Allá estaría otra familia que acaba de escaparse. Pero ¿cuántos son? Somos como 15. Como somos familia grande, todos se colocan de un poquitito y alcanza para todo. Ahí hacen cuotas para todo. Para todo. Ya. Así que aquí andamos disfrutando. Hoy día aprovechamos de salir, pero casi siempre cocinamos en la casa. No todos los días se viene al restaurante. Se trata de comer más en la casa y cuando se puede se da un gustito y comemos en un restaurante o comemos afuera. ¿Cuánto uno puede gastar, por ejemplo, en un restaurante? Mire la familia que somos, tan grande, 150.000 pesos fácil. Así que, por eso, cuando se puede, se gasta. Cuando se puede, se gasta. Y todos ellos nos dan algunas luces de por qué los restaurantes no están tan llenos como el verano pasado. Yo creo que hay poca plata circulando, igual harto ambulante, hartas opciones. La gente tiene hartas opciones también, tanto como para ir a restaurantes o comer afuera. O llevar sus propias cosas de las cabañas hacia la playa. En el restaurante La Casona los precios de los platos van desde los 10.000 pesos, pero tienen un menú a 6.990. Sí, bien grande el aviso para motivar a quienes precisamente no quieren gastar tanto dinero. El menú consiste, hoy día tenemos merluza, la pescada tradicional, o puede ser pollo al jugo, o puede ser chuleta a la plancha. Y eso puede ser con papas fritas, con arroz, con una ensalada suspía grande. Otro restaurante que tiene menú es Don Cangrejo. Nosotros igual hemos visto que la gente igual prefiere gastar un poquito menos, quizás cuidar su dinero. Pero también hay para todo público en todo caso. El menú del día sale 4.950 y consiste en el plato de fondo. Por ejemplo, hoy día teníamos cazuelas de pava y pulpa de cerdo al jugo con agregado. La esperanza de todos ellos es que en febrero la situación se revierta. Que los restaurantes tengan más clientes, que de los buses baje más gente. Que las cabañas no estén vacías y que la estadía de los turistas no dure solo los fines de semana.